La actividad es una capacitación de conducción de moto teórico práctica, donde trabajamos, por ejemplo, lo más importante que consideramos del aspecto del motociclista es que utilice bien el casco correctamente colocado y abrochado, que entienda por qué el casco tiene que ser de moto y tiene que estar homologado y después pasamos a trabajar arriba de la moto con cuestiones de postura, cómo hacer un esquive, cómo hacer un frenado de emergencia y distintas cuestiones que nos sirven para la conducción segura y defensiva para los motociclistas. Con la pandemia incluso vimos un aumento exponencial de la cantidad de personas que se suben a la moto por una cuestión de necesidad de trabajo, entonces vemos cómo aumenta eso también en las cifras de siniestros viales, entonces para eso la agencia sale a recorrer todo el país con estas capacitaciones de conducción. Hace poquito lanzamos el programa de Casco Siempre, donde como te digo viajamos por todo el país haciéndole entender al motociclista que es muy importante, más allá de lo que dice la ley, que es importante para la vida propia poder utilizar el casco de manera correcta y además tener algunas técnicas arriba de la moto que lo pueden salvar de una situación de emergencia. Sí, vimos un montón de gente que se acercó y que escucharon, que practicaron, se divirtieron, le gustó, aprendieron un montón y lo interesante es que lo van a seguir practicando todos los días para lograr una conducción segura.